Las tardecitas de unos aires Tienen ese que sello, viste Salgo de casa y lo de siempre en la calle, en mí Cuando de repente de atrás de aquel árbol se aparece él Mezcla rara de penúltimo linchera con el primer polizonte en su viaje a Venus Medio menor en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos mediazuelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano Parece que solo yo lo veo porque él pasa entre la gente Los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares Y así, medio volando, medio bailando, se saca el melón para saludarme Me regala una banderita y me dice Yo sé que estoy piantao, piantao, piantao Y un corzo de astronautas y niños con un vals nos baila alrededor, baila, vení, vola Yo sé que estoy piantao, piantao, piantao Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos Y a vos te vi tan triste venívolas en ti El loco berretín que tengo para vos Loco, 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 loco Cuando anochezca en tu porteña soledad Por la ribera de tu sabana vendré Con un cuema y un trombón a desvelarte el corazón Loco, loco, loco Como un acrobata de mente salvaré Hasta el abismo de tu escote Hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver Y así, diciendo, ese loco Me invita a volar en su ilusión superesport Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor Del manicomio nos gritan ¡Vivan! ¡Vivan los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña Nos dan su valsecito bailador No sé la saludar a la gente linda Y el loco, loco, loco mío ¿Qué es eso? Provoca campanarios con su risa Y al fin se acerca Y le digo a media voz Te quiero así, pianta Pianta, pianta Otrepame a esa ternura de loco que hay en ti Poneme esa peluca de alondras Y volá, volá conmigo ya Vení, vení, volás en ti Que me así piantao, piantao, piantao Abriré a los amores que vamos a intentar Lógica, locura, total de revivir Vení, volás en ti Lalo, loco, loco, loco él, loco yo Gracias a Dios, todos locos Loco él y loco yo